Oso Panda, Oso Panda, ¿Qué ves ahí? Por Bill Martin Jr. Oso Panda, Oso Panda, ¿Qué ves ahí? Veo un águila calva que se eleva sobre mí. Águila calva, águila calva, ¿Qué ves? Veo un carabao que embiste hacia mí. Carabao, carabao, ¿Qué ves? Veo un mono araña que da saltos junto a mí. Mono araña, mono araña, ¿Qué ves? Veo una tortuga verde que nada lejos de mí. Tortuga verde, tortuga verde, ¿Qué ves? Veo un pingüino macaroni que presume frente a mí. Pingüino macaroni, pingüino macaroni, ¿Qué ves? Veo un león marino que chapotea ante mí. León marino, león marino, ¿Qué ves? Veo un zorro rojo e ischándome a mí. Zorro rojo, zorro rojo, ¿Qué ves? Veo una grulla blanca que vuela en torno a mí. Gruya blanca, grulla blanca, ¿Qué ves? Veo una pantera negra que ronda alrededor de mí. Pantera negra, pantera negra, ¿Qué ves? Veo a un niño soñador que siempre cuida de mí. Niño soñador, niño soñador, ¿Qué ves? Veo un oso panda, una aguila calva, un carabao, un mono arana, una tortuga verde, un pingüino macaroni, un león marino, un zorro rojo. Una grulla blanca, una pantera negra, todos salvajes y libres. Eso es lo que yo vi.